El tercer veto de Estados Unidos a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para un alto al fuego inmediato en Gaza ha desatado una tormenta de críticas de China y Rusia. Estas reacciones contundentes revelan un panorama de tensiones y desafíos en la arena internacional. ¿Por qué Estados Unidos se pone a un alto el fuego en Gaza? China y Rusia lo acusan de complicidad con un agradecido Israel. Te contamos los detalles de la última votación en el Consejo de Seguridad de la ONU y las consecuencias de esta en la guerra en Gaza. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El Consejo de Seguridad de la ONU no logra aprobar una resolución para exigir un alto al fuego inmediato en Gaza debido al bloqueo de Estados Unidos que es criticado duramente por China y Rusia que acusan a Washington de complicidad con Israel y de desprecio por el multilateralismo. Mientras la situación en Gaza sigue siendo crítica, tras más de cuatro meses de bombardeos israelíes que han causado miles de muertes, la mayoría civiles y miles de heridos y desplazados, Estados Unidos mantiene un respaldo absoluto al genocidio de Israel en Gaza. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la escalada de violencia y ha instado a un cese de las hostilidades. Pero el Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, ha sido incapaz de adoptar una posición común al respecto. Pero, ¿por qué no se ha podido llegar a un acuerdo en un tema tan trascendental? Todo es porque Estados Unidos mantiene un respaldo absoluto al exterminio de Israel en Gaza, ya sea aprobando recursos militares para el régimen de Tel Aviv o mediante el poder de veto en la ONU. Por tercera vez en menos de una semana, Estados Unidos vetó una resolución presentada por Argelia que contaba con el apoyo de 13 de los 15 miembros del Consejo. Incluidos los otros cuatro permanentes, Rusia, China, Francia y Reino Unido. La resolución pedía un alto el fuego inmediato y duradero en Gaza, así como el acceso humanitario y la protección de los civiles. La indiferencia por la vida humana, mostrada en el veto de Estados Unidos, provocó la indignación de China y Rusia, que condenaron la actitud de Washington y la calificaron de irresponsable, injustificable y contraria al derecho internacional. El representante de China ante la ONU, Shang Hung, manifestó su profunda decepción e insatisfacción con el resultado de la votación y dijo que el veto de Estados Unidos anula el consenso del Consejo de Seguridad sobre la necesidad de un alto el fuego en Gaza. Según Shang, al bloquear la resolución, Estados Unidos está dando luz verde a la continuación de la agresión israelí contra los palestinos y poniendo en riesgo la estabilidad de toda la región de Oriente Medio. El diplomático chino instó a Estados Unidos a asumir su responsabilidad y a dejar de obstaculizar los esfuerzos de la comunidad internacional para poner fin al conflicto, a lo cual la administración Biden hace oídos sordos. Por su parte, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, afirmó que el veto de Estados Unidos marca otra página negra en la historia del Consejo de Seguridad y acusó a Washington de tratar de ganar tiempo para que su aliado Israel pueda completar sus inhumanos planes en Gaza. Nevencia denunció que Estados Unidos demuestra una y otra vez su desprecio por las instituciones internacionales, la diplomacia multilateral y la legalidad internacional y que su veto significa una licencia real para que Israel mate a los palestinos. El diplomático ruso advirtió que la inacción del Consejo de Seguridad socava su autoridad y credibilidad y exhortó a Estados Unidos a reconsiderar su posición y a apoyar una solución pacífica y justa del conflicto. La resolución vetada por Estados Unidos era la tercera propuesta sobre Gaza que se presentaba al Consejo de Seguridad desde el inicio de la ofensiva israelí. Las dos anteriores, impulsadas por China, Túnez y Noruega, también fueron bloqueadas por Estados Unidos. Estados Unidos, que es el principal aliado y proveedor de armas de Israel, ha expresado su apoyo al derecho de autodefensa del Estado sionista frente a los ataques con cohetes lanzados por el movimiento palestino jamás desde Gaza. Mientras tanto, la situación humanitaria en Gaza se deteriora cada vez más, con escasez de agua, electricidad, medicinas y alimentos. Según la ONU, más de 50.000 personas han tenido que abandonar sus hogares y buscar refugio en escuelas y otros edificios. Además, los bombardeos han dañado o destruido infraestructuras vitales como hospitales, escuelas, carreteras y redes de saneamiento. La ONU ha pedido un acceso urgente y sin restricciones para poder asistir a los afectados. La guerra en Gaza es parte del conflicto más amplio entre Israel y los palestinos que reclaman el establecimiento de un Estado independiente en los territorios ocupados por Israel desde 1967, Cisjordania, incluida Jerusalén Este y la Franja de Gaza. El proceso de paz entre las dos partes está estancado desde 2014 y no hay perspectivas de reanudación en el corto plazo. La comunidad internacional aboga por una solución de dos estados, basada en las fronteras anteriores a 1967 y con Jerusalén como capital compartida, pero Israel se opone a esta fórmula. En su apoyo ciego e indiferente a los llamados internacionales para un alto al fuego inmediato, en el sitiado enclave palestino, la administración de Joe Biden ha pasado incluso por encima del Congreso estadounidense al aprobar una venta a la entidad sionista de cerca de 14.000 cartuchos de munición para tanques valorados en más de 106 millones de dólares. El anuncio de Washington del millonario envío de municiones a su socio fuerte en Asia Occidental llega pocas horas después de que Estados Unidos usara su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para frenar una resolución dirigida a concretar un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza. En medio de la devastación en Gaza, el tercer veto de Estados Unidos no solo ha frustrado las esperanzas de un alto al fuego inmediato, sino que ha dejado al descubierto grietas significativas en el sistema de gobernanza global, planteando interrogantes sobre el papel de las grandes potencias y su compromiso con la justicia y la paz. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!